NETWORKOT nos conduce al descubrimiento de una importante revolución, la de Alemania en 1989. Dividida en dos a finales de la Segunda Guerra Mundial, a partir de este momento recupera su unidad sin violencia. En ninguna otra parte, las divisiones, las diferencias de los sistemas políticos habían sido tan visibles y evidentes. Muchos murieron tratando de cruzar esa frontera y, sin embargo, los contactos entre el este y el oeste nunca dejaron de existir. Personas valientes, entre ellos muchos cristianos, se rebelaron contra la dictadura comunista hasta su caída. Alemania capituló el 8 de mayo de 1945, lo que puso fin a la Segunda Guerra Mundial. El número de muertos llegó a 35 millones, 20 millones en la Unión Soviética, 15 millones en el resto de Europa, incluyendo 6 millones de judíos. El país está dividido en zonas. El oeste, bajo tutela americana, inglesa y francesa, se convierte en la República Federal Alemana, RFA. El este se coloca bajo tutela soviética y se convierte en la República Democrática Alemana, RDA. La RFA se desarrolla y la brecha con la RDA crece. Cada vez más y más alemanes del este abandonan su país. 12 de agosto de 1961. El gobierno de la RDA erige un muro a lo largo de su frontera y así toma a su propio pueblo como rehén. Wolfgang Tiersz, de confesión católica, nació en Breslau, ciudad situada hoy en Polonia. Habiendo crecido bajo la dictadura de la Alemania Oriental, se incorpora en 1989 al primer partido político libre de la RDA. Elegido en 1998 como presidente del Parlamento de la Alemania Unificada, comparte su experiencia como hombre y político. Cuando era joven, tenía la sensación de estar realmente encerrado, definitivamente encarcelado en este país sin libertad y sin poder salir de él. En esa época, tuvimos que escribir sobre el tema. ¿Estarías dispuesto a dispararle a un alemán? El profesor dijo, que cada uno exprese su opinión, y añadió elevando el tono. El que no esté dispuesto a defender la RDA con un arma en la mano, no es digno de terminarle esta escuela ni de realizar estudios superiores. Por lo tanto, debía redactar una tarea con trasfondo de amenaza política. Fue durante este terrible año 1961-1962 mi último año de escuela. Mi hermano y mi madre. Mi hermana. Abuela. Mi madre. Mi mujer. Mi novia. La división de Alemania fue el resultado del fascismo de Hitler, de la atrozguerra que Alemania llevaba con sus vecinos, su derrota y la posterior querella entre antiguos aliados, las potencias occidentales por un lado y la Unión Soviética por el otro. La historia de la RDA y los países de Europa Central y Oriental es una historia de esperanzas y derrotas con un gusto amargo. En 1953, yo tenía nueve años. Un levantamiento del pueblo en contra de la dictadura fue aplastada con la ayuda de tropas soviéticas. En 1956, cuando tenía doce años, levantamientos contra el régimen soviético fueron duramente reprimidos en Polonia y Hungría. En 1961, yo tenía 17 años, un muro fue construido alrededor de la RDA y a través de Berlín con el fin de impedir la huida de los ciudadanos hacia el oeste. Los 43 kilómetros del muro de Berlín cuenta con 138 víctimas de 1961 a 1989. Esta cifra no tiene en cuenta a los muertos de la frontera entre las dos Alemanias, que se extiende a lo largo de 1.393 kilómetros. Crecí en la RDA con mis ocho hermanos y hermanas. Mi padre era pastor. Crecimos en una familia muy inusual en la RDA y no era fácil. Por ejemplo, estaba claro que no podíamos llegar a obtener nuestro bachillerato, porque no formábamos parte de las organizaciones del gobierno para los niños y los jóvenes. No fui a trabajar durante cierto tiempo porque la educación de los niños era una prioridad. y no queríamos hacerlos comunistas. Y tengo la impresión de que lo logramos bastante bien. Queríamos transmitirles valores religiosos fundamentales, lo que no era fácil porque otra parte, en la escuela, tenían que vivir en el comunismo. En familia hablamos abiertamente sobre estos problemas. Les enseñamos a preservar sus creencias religiosas, no para decírselo a todos, pero para tomar claramente una posición si se les pedía su opinión. Tenía 24 años en 1968. Era la primavera de Praga, el intento para lograr otro tipo de comunismo, un comunismo con rostro humano. Fue reprimida militarmente bajo el liderazgo de la Unión Soviética. El 16 de octubre de 1978, el cardenal polaco Karol Wojtyla fue elegido papa. Eligió el nombre de Juan Pablo II. Nunca olvidaré la reacción de mi padre cuando Karol Wojtyla fue elegido papa. Un polaco se convirtió en papa. Mi padre en ese momento exclamó, entonces Dios no nos ha olvidado. Y me di cuenta cuán desesperado estaba y la esperanza que brotaba de repente con este papa polaco. Y además, no nos decepcionó. Nunca olvidaré su discurso en Varsovia ante un millón de personas. Había dicho una pequeña frase, no tengan miedo. Este fue un mensaje inaudito, no solo para los polacos, sino para muchas personas en el bloque del Este. No nos imaginábamos en 1978, 79 u 80, poder derrocar el sistema. Sin embargo, estaba convencido de que lo que estaba sucediendo nos concernía, que no podíamos retirarnos la esfera privado, y para ello este papa fue un verdadero apoyo. Se tenía previsto que todos los alumnos del octavo, noveno y décimo año de estudio tuvieron un curso de preparación militar una vez por semana. Era un paso más hacia una militarización cada vez mayor. Cuando esto se dio a conocer, algunos protestaron. Por supuesto, nada cambió. La escuela se inició el primero de septiembre, con esta nueva materia. Un pequeño grupo de mujeres que había redactado una petición, se había resignado. Pero se dijeron, no queremos quedarnos en la resignación. Lo que podemos aún hacer es orar. Y lo que podemos hacer es orar. Y lo que podemos hacer es orar. Así, en un portavoz de la justicia y de la democracia. El Estado me condenó públicamente a exponer solo en las iglesias. Todo depende también de lo que allí se expone. En primer lugar, la iglesia tenía una función protectora y conscientemente expuse obras críticas hacia ella. Así, el Estado podía darse cuenta de que no era solo oposición, sino de un cuestionamiento crítico de ambos lados. En un estado totalitario, esto fue a veces muy incómodo. Hubo situaciones en las que mi esposo no me advertía de antemano qué cuadro iba a exponer. Porque, como madre que soy, estaba muy preocupada. Expuso algunas cosas que yo hubiera impedido. Pero, al final, todo salió muy bien. Siguiendo la iniciativa de un grupo de jóvenes que quería orar por la paz, en un país en el que el ateísmo ganaba rápidamente terreno, fueron apareciendo varios grupos de oración y de debate en toda la RDA. La capellanía católica estudiantil era un lugar de libertad en un país que no era libre. Fue allí donde aprendimos a discutir, a tener un pensamiento político, a fortalecer nuestro espíritu rebelde. Esto incluía también la fraternidad y el encuentro entre estudiantes católicos y protestantes. El ecumenismo vino por sí solo en una iglesia que representa una minoría y no un pueblo entero, que no está en medio católico o protestante. En este caso, el ecumenismo es necesario para la supervivencia, pero también es divertido, útil y alentador. Esto jugó un papel esencial en 1989-90, cuando la oposición se hizo más visible, cuando la Revolución Pacífica empezaba su camino, pero especialmente durante el verano y el otoño de 1989 en las grandes concentraciones. Éstas siempre tuvieron lugar en las iglesias, que eran las únicas que ofrecían un espacio de libertad. La iglesia protestante de San Nicolás de Leipzig jugó un papel fundamental en la caída del muro. La primera oración por la paz se llevó a cabo en septiembre de 1982. Este fue el comienzo de una serie ininterrumpida hasta hoy. Así, desde entonces, se lleva a cabo todos los lunes a las 17 horas una vigilia de oración por la paz. Recuerdo que cuando estábamos reunidos, el uno o el otro traía una idea del tema a tratar ese día. Muy rápidamente llegó el pasaje en el que Israel salió de Egipto o el del becerro de oro. No hacía falta añadir nada más. El mensaje era claro en aquella época, como lo sigue siendo hoy. Y el oro no es el valor que realmente nos importa, sino los derechos humanos, la libertad, la libertad religiosa, etc. Estos son los valores que realmente nos importan. Hubo momentos en los que muy pocas personas asistían a las oraciones y a veces nos decíamos, esto aún tiene sentido, y fueron cada vez los mismos participantes en la oración quienes decían, si queremos seguir orando, no vamos a rendirnos. Orar es como encender una luz en esta tierra. Incluso hoy en día hay un gran candelabro en la iglesia. Lo llamamos el árbol de la luz de la Pascua. Un signo resucitado que está entre nosotros y nos apoya. La RDA conmemoraba su 40º aniversario el 7 de octubre del 89. Estaba claro para el Estado que las oraciones por la paz no debían continuar. Los vehículos del ejército rodearon la iglesia de San Nicolás y los comandos de combate del partido fueron convocados. Los líderes de la iglesia tenían todavía en su mente las imágenes de la plaza de Tiananmen, la plaza de la puerta de la paz celestial en China, donde la manifestación fue violentamente reprimida. Uno podía imaginar un escenario similar en Leipzig. El miedo estaba justificado. A pesar de esto, la oración por la paz se celebró esa noche. Mi esposo estaba de viaje. Mi hijo de 14 años quería ir absolutamente. Tenemos que manifestarnos, dijo. Yo estaba invadida por el miedo y el pánico. Entonces le dije a nuestros hijos, aunque me lo reprochen toda mi vida y me digan que soy cobarde, no puedo tomar sola esta responsabilidad. Pero lo que podemos hacer es sentarnos y orar juntos. La gente en la calle necesita nuestras oraciones. Yo soy la esposa del fotógrafo Heinz Müller, quien lamentablemente falleció. Acompañamos juntos todas las manifestaciones de los lunes. Había en el centro de Leipzig una librería llamada El Libro Internacional. Mi marido le pidió al librero. Y si expusiéramos siempre al día siguiente, el martes, las fotos que acabamos de hacer, de esa manera mostraríamos a la gente lo importante que es para nosotros estar juntos y así ganaríamos nuevos manifestantes. La gente quería enviar esas fotos a todo el mundo, a sus amigos, a todas partes, para mostrar lo que estaba pasando aquí. Más de 2.000 personas se encontraban en la iglesia, que tienen 1.400 asientos. Uno se puede imaginar cuántas personas se quedaron de pie o encontraron un lugar en alguna parte en el corredor central en todas partes. Hubo necesidad de poner un cartel afuera, cerrado por lleno completo de la iglesia. Otras iglesias habían abierto sus puertas en el centro. La iglesia católica, la iglesia reformada, la iglesia de San Miguel. Así la oración por la paz estaba en todas partes. Durante estas oraciones por la paz, leíamos el texto de la Bienaventuranza. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y leíamos el Magnificat, el cántico de María, Dios en Alteza a los humildes. El obispo luterano había leído unas palabras invitando a la no violencia. Y pasó por cada una de las iglesias haciendo su llamado. Los funcionarios de la dictadura se dieron cuenta de que ninguna contrarrevolución estaba en marcha en la iglesia, como a menudo se había afirmado, sino que la atmósfera era no violenta, que un mensaje de paz era anunciado. Terminamos por abrir las puertas a la iglesia y muchos no creyeron lo que veían. Fueron 70.000 personas las que salieron a la calle. Iban por el boulevard circular y se encontraban en la plaza Karl Marx. Raph Kode era policía antidisturbios en Leipzig. Ese 9 de octubre de 1989 se quedará para siempre grabado en su memoria. Éramos 10 hombres frente a la iglesia de San Nicolás. Nos habíamos entrenado a disparar con ametralladoras, gases lacrimógenos, a ir a la carga con porras y escudo. Nos dijimos, aquí esto se está poniendo muy muy grave. Por supuesto, todos esperábamos que la orden de abrir el fuego no llegara. No sabíamos cómo hubiéramos tenido que reaccionar. ¿Hubiéramos realmente disparado? ¿Hubiéramos dicho ese momento? ¿Aquí dispara sobre gente qué? Es una pregunta que es muy difícil contestar. Cuando se manifiesta con una vela en la mano, debemos proteger la llama. Así no podemos golpear. Cuando escuché la frase, nosotros somos el pueblo, no sentí ser un policía antidisturbios, sino más bien un ciudadano, simpatizante con los manifestantes, porque en una buena parte eran mis conciudadanos. La revolución pacífica se pone en marcha. 70.000 personas, cifra jamás alcanzada para una manifestación desde la creación del muro, desfilaron y dieron la vuelta a la ciudad de Leipzig. A pesar de los temores, las armas callaban. Llegaron frente a la Runde Ecke, el edificio de la seguridad del estado. No fueron atacados, sino que inmediatamente mucha gente se quedó y encendió sus velas. Cuando terminaron el recorrido por el centro de la ciudad, la gente sabía que la RDA ya no era la misma de antes. El Espíritu de Dios actuó en esos años 80. Alcanzó a la gente en la iglesia, e incluso personas que estaban lejos de la iglesia se dejaron tocar y llevaron este espíritu a la calle. Esto es algo que no se puede programar, no se puede ordenar. Esto es algo que solo podemos recibir como un regalo. El profesor András Varga, el sobreviviente del holocausto, perdió a su padre y su abuelo los campos de concentración en 1944. En 1989, dedicaba su tiempo a servir en las sinagogas de Berlín y Leipzig. Cuarenta días antes de la caída del muro, surgió en él un llamamiento urgente. Perdonar al pueblo alemán por el asesinato de los miembros de la familia, para que esta revolución ya en curso continuara siendo pacífica. La pequeña sinagoga de Leipzig estaba llena de reventar. En el silencio de mi corazón, le pedí a Dios que pudiera perdonar al pueblo alemán. Y también que el 9 de octubre del 89, la sangre no corriera en las calles de Leipzig. Reconoció la sinceridad, la disposición al perdón, y es todopoderoso para perdonar. Las ametralladoras estaban colocadas en los puentes. Pedí a Dios desde el fondo de mi corazón, en el silencio de mi pensamiento, frente a la Sagrada Torá, que diera la paz y que el pueblo pudiera recuperar su unidad. Pero hubo algo más. No solo el pueblo, sino a todo el continente había recuperado su unidad. El 9 de noviembre de 1989, el régimen se desmorona definitivamente. Miles de personas cruzan el muro sorprendiendo a los guardias fronterizos que pronto pertenían el control de la situación. Horst Sinderman, del Comité Central de la RDA, reconoce años más tarde. Teníamos todo previsto, estábamos listos para todo, salvo para hacer frente a las velas y la oración. El pueblo alemán se reencuentra después de 28 años de separación. Es un milagro. El pastor Christian Führer decía que era un milagro de dimensiones bíblicas el que esta revolución se hubiera mantenido pacífica. No se derramó ninguna gota de sangre, no hubo un solo disparo. Bíblica después por el hecho de que la RDA existió durante 40 años. Es un número simbólico, 40 años. Después ella se derrumbó sobre sí misma. Era casi como un caminar por el desierto. Y luego, la tierra prometida, la cual todavía no tenemos por supuesto, pero somos justamente el pueblo de Dios en marcha a través del tiempo. Los términos de la reunificación se firman en Berlín al año siguiente por el Parlamento Oriental y el Parlamento Occidental. La reunificación se hace efectiva el 3 de octubre de 1990. La fe no es un asunto privado. Aunque sé que la fe es ante todo una opción personal y libre de cada uno. Ningún estado tiene el derecho a interferir allí. Ninguna política tiene algo que decir. Es en este sentido que se trata de un asunto privado, una decisión libre de cada uno. Pero la fe, la fe cristiana sobre todo, pero es en cierta medida también para la fe judía y musulmana. No significa solamente tener como verdaderas las afirmaciones y los dogmas. La fe es la iniciación a una vida humana buena, justa y plena de sentido. Esto es lo que hace a los cristianos tan importante para la democracia. Porque la democracia vive del hecho de que haya tantas personas como sea posible que tengan el sentido del bien común, por lo tanto de la vida de otros. Y yo creo que la fe cristiana nos motiva en esto muy fuertemente. 21.000 kilómetros de muro actualmente separan los pueblos del mundo y mantienen los conflictos. En esta época en que muchos pueblos huyen de la opresión y la guerra, concédenos, Señor, la gracia de derrumbar nuestros propios muros interiores y exteriores. Oremos para que el espíritu de la paz se extienda y ayude a los hombres a respetarse y vivir juntos. Salmo 18, versículos 28 al 31. Tú salvas al pueblo elifligido y humillas los ojos altaneros. Tu, Señor, enciendes mi lámpara. Dios mío, tú alumbras mis tinieblas. Contigo a hordas me enfrento. Con mi Dios escalo la muralla. El camino de Dios es perfecto. La palabra del Señor es acrisolada. Él es escudo para los que se refugian en Él. Él es escudo para los que se refugian en Él. Él es escudo para los que se refugian en Él. Gracias por ver el video